La semana que viene tendremos pleno ordinario el martes, no el miércoles como viene siendo habitual. Nosotros desde el Partido Socialista hemos presentado dos propuestas de resolución, dos mociones relativas a asuntos que nos preocupan. La primera de ellas es que la Diputación Provincial de Huesca, este año, en los planes en los que subvenciona a todos los ayuntamientos los planes de concertación, tanto en los que financia gasto corriente, la luz, la contratación de personal, la reparación y mantenimiento de equipos, pues ha recortado 102.000 euros con respecto al año 2023. Entonces hemos presentado una propuesta de resolución para instarle a la Diputación Provincial de Huesca a que reestablezca el apoyo económico que se venía prestando y que comparativamente, hemos hecho la comparación con el que en 2023, porque esta ayuda es fundamental para el funcionamiento del ayuntamiento y afecta tanto más o menos de los 102.000 euros que se han recortado, más o menos la mitad afecta al plan de obras, es decir, a inversiones que se podrían haber hecho en graos por importe de unos 50.000 euros, como también esos otros 50.000 euros que se dan para las contrataciones extras que se hacen en verano, para reparación de tantas y tantas cosas que se estropean en un ayuntamiento que tiene tantas instalaciones y tantos equipamientos. Entonces consideramos que es importante reivindicar este apoyo a la Diputación y por eso presentamos la primera propuesta de resolución. Y la segunda propuesta de resolución que presentamos es relativa a la casa de Joaquín Costa. Yo creo que todos los gobiernos de este ayuntamiento que hemos estado hemos intentado luchar tanto para que se comprara y se salvaguardara el archivo de Joaquín Costa completo como para que se adquiriese la casa, para los usos que luego comentará Julián, pero sobre todo para poner en valor la figura de Joaquín Costa. Bueno, se fueron dando pasos, hubo dos momentos en los que se adquirió ya hace mucho tiempo una parte del archivo perteneciente a Joaquín Costa. En el último mandato se consiguió que el Ministerio de Cultura adquiriese la parte del archivo más personal de Joaquín Costa que quedaba, que era la que se estaba custodiando aquí en la casa. La casa, el gobierno de España lo adquirió, lo digitalizó y ya se ha depositado en el Museo Provincial de Huesca y a la vez que se hacían esas negociaciones, pues se estuvo también negociando para que se pudiera comprar la casa. Evidentemente este es un proyecto que aunque la casa esté en Graus, el Ayuntamiento de Graus no dispone de recursos para la compra y para el proyecto museístico. Entonces, en el mandato pasado conseguimos que la familia, los cinco propietarios de la vivienda y la Diputación Provincial de Huesca se pusieran de acuerdo para la venta de la casa. Se fijó un importe por el arquitecto de la Diputación Provincial que fue aceptado por la familia y la Diputación dotó presupuestariamente los 212.000 euros que era el importe que se había acordado. Bueno, todo esto fue a finales del primer semestre del 2023. Bueno, pues llegaron las elecciones, la compra no se había formalizado. En esos seis meses del 2023 la compra no se formalizó. En el 2024, en el presupuesto de la Diputación Provincial, siguen apareciendo los 212.000 euros destinados a la adquisición de la casa de Joaquín Costa, pero no ha habido avances en esa formalización de la compra de la casa. Entonces, bueno, nosotros desde la Diputación ya instamos a que se continuase con el expediente y siendo que la casa está ubicada en Graus, también traemos esta propuesta de resolución al Pleno del Ayuntamiento para ver si desde aquí conseguimos hacer más fuerza y conseguimos que los trámites avancen y se consiga que la casa de Joaquín Costa que tenemos aquí en Graus se quede en manos de la Diputación Provincial de Huesca para conseguir un proyecto a futuro no solo para Graus, fundamentalmente para Graus, no solo para Graus, sino para la comarca y para la provincia. Porque pensamos que una figura de este renombre y de este prestigio, siendo que tenemos la posibilidad ahora, de una manera que posiblemente nunca más se dé, que es que tenemos que aprovecharla, un poco pensando en esos usos que va a describir un poco Julián. Bueno, nosotros desde el Grupo Socialista creímos que sería importante para Graus honrar a uno de sus personajes más ilustres con algo más que con llevarle flores a la estatua cada 8 de febrero. Estamos hablando de uno de los personajes más importantes a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, siendo el mayor representante del generacionismo y un personaje que siempre tuvo a Graus como referencia y lo llevó el nombre de Graus por toda la geografía española. Por todo esto, motivos no sobrarán para dedicarle un espacio cultural de referencia en el que se pudiera descubrir y estudiar la figura de Joaquín Costa y el momento histórico que le tocó vivir. La adquisición de esta casa por parte de la Diputación, como bien ha comentado Gema, ya estuvo presupuestada en la anterior legislatura, estuvo gastado presupuestada este año y la musealización de este espacio por parte del gobierno de Aragón pensamos que también sería importante, ya que le daría a Graus un nuevo espacio cultural, abierto no solo a los vecinos sino también a los visitantes y a aquellos investigadores que quieran centrar un poco más en la figura de Joaquín Costa. Además estaríamos en deuda, sin duda alguna, con uno de los más importantes personajes que hemos tenido en el municipio, y ya no solo de Graus sino que de Aragón y de España. Pensamos también que pedir un museo sobre la figura de Joaquín Costa en la casa en la que vivió no es una utopía. Podemos ver museos de este tipo en muchas localidades, como está la Casa Museo de Dalí en Por Llegar, la de Rosalía de Castro en Padrón, la de Miguel Hernández en Orihuela, pero tenemos también ejemplos dentro de Aragón, como es la Casa de Miguel Servete en Villamueva de Sigena, la de Ramón y Cajal en Petilla de Aragón, la de Unión en Calanda, o la de Baltasar Gracián en Belmonte de Gracián. Vemos que son cosas que se pueden hacer perfectamente. Si ya tenemos todos estos ejemplos, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo parecido con la Casa de Joaquín Costa? Al final ya sabemos que económicamente es un gasto importante, pero también para que se haga tiene que existir voluntad. Nosotros pensamos que igual la Diputación tendría que tener un poco más de voluntad en intentar que Grau recupere un espacio que creemos que es muy importante para lo que hemos dicho de divulgar la figura de Joaquín Costa, porque al final Grau se merece un espacio dedicado a Joaquín Costa y Joaquín Costa también se merece con creces que Grau le dedique un espacio a él. Perfecto, pues a ver si tienen apoyo a ambas emociones, sobre todo esta de Costa, que parece lo más ligada. Bueno, veremos, a ver, nosotros hoy hemos trasladado que habíamos presentado estas emociones al resto de grupos y bueno, pues supongo que en junta de portavoces antes del pleno ya lo debatiremos y lo cerraremos y ya veremos en el pleno. Si sale en institucional o no. A ver, pues así lo veremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.